Porque estabas jugando en VG Común Vuela No boludo, estabas jugando porque estabas jugando Estabas teniendo el nivel de arma Yo que se Jugamos lo que quiera La que queda entre los 5 mejores En Tempatas Rosales, no me importa Consigue 300 puntos con racha 205 Ni voy a le dar a ese Que es este macaco feo Esa es la racha del punto, un bolazo Lo hace común Igualada igual Bueno no se que queres Como igualada Si, ponemos lo que quieras Yo estaba jugando para subir Para subir una enorme Pero Lleviando nomas, viste, porque estabas solo Si, si, si Vamos pa' ahí El pan Me metiste la cosita Levanté a las del piso Méteme un barro ese Bueno, vamos a ver como está el internet Porque hoy, me complicó la vida Mata'lo Mata'lo ¿No? No El bata' ves ¿Vos bata' Te estás ahí? Dolores Moses Levanté Música Art IL B Toronto Se nos Si, 86 ms we Sigue igual Y No Ah 2 arriba, ya va Ah, perro, yo te digo, el internet este me está cagando pa' el culo, loco. No, 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 no voy a jugar nada de gola. Está loco, 90 meses, loco, no baja, ahí, la pija de mi madre, loco, la concha, la puta violada, no , no, no te digo, yo loco, no, no te digo, estamos cagando pa' , ¡Vamos! 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 del abuelo. La Biblia nos enseña a amar a Dios, no capaces de amistar, por la que todo ya no se puede cuidar en grandes brazos, porque esa es exactamente la situación en la que se acopla el abuelo. El abuelo me ha atrapado al cerro de la que va, cada vez salía en el abuelo. Está todo el lado, está todo el lado. Este loco hace con la radio. La Biblia nos enseña a mi hijo de puta. La Biblia nos enseña a mi hijo de puta. La Biblia nos enseña a mi hijo de puta. La bomba está allá, ahí arriba el casito está la bomba La bomba ya La bomba, ¿no? Ahí arriba Ah, tocó, tocó No, tocó Ahí, ¿no? No, no, tocó No, hay gente ¡Esperate! ¡Bombame! ¡Esperate! ¡Bombame! 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 Y ya se tomó la ciencia para la final de toda la conversación en el lugar. Claro no, pero a la mañana es que eso está mal. También pudieron subir en la casa con una maleta y aléjate. Y ya se tomó la ciencia para la final de toda la conversación en el lugar. ¡Ahhh! ¡Pará! ¡Qué papita! ¿A dónde salió eso? A la bomba se caería. El último en el estético, acabo. ¡Muja la bomba! ¡Muja la bomba! ¡Nueve la bomba! ¡Muja la bomba! ¡Muja la bomba! Después de estar en el lado equivocado con... ...y a tu parte, están en su mano. La bomba de la bomba, pero no está sobre todo. Fueron que el Fueron decidió que en lugar de seguir adelante, necesitaba vencer. ¡Todo esto! ¿No la mira? ¡Destruy el objetivo! ¡Me haces la bomba! Vejo un pescado prundido en la puerta... ...y no solo una vez, todos los días. ¿Quién estábado por el momento de la guerra? Ahora bien, no sabemos exactamente qué hizo su ex... ...y tal el de la guerra de la guerra de la guerra... ...y tal el de la guerra de la guerra de la guerra de la guerra... ...y tal el delito de la guerra de la guerra... ...y tal el de la guerra de la guerra de la guerra... Gonzo, yo no lo necesito por el congelador, y para mi ex. Gracias por ver, yo creo que escucho el congelador. Luce para ti. Hay mucho que voy a hacer un congelador. Ah si, los pelos son nueve, no importa la edad. Pero también pueden ser las congeladoras y las congeladoras. Gonzo y Sexy lo saben muy bien. Gonzo solía trabajar en una oficina donde se llevaban muchas flores. ¿Cierto? Con una estimación mirada a tu llamada ya. Ya hacía todo lo posible para hacerle saber, ¿no? No le ha agradado. No importa. Demasiado, ¿verdad? Demasiado, ¿verdad? No sé si un día, ¿verdad? Gracias. ¿Conectamos, trevo en el cuarto? Es cierto que esto es un congelador. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, viajar! ¡Vamos! ¡Vamos, por dios! ¡Vamos! Mi base van a venir. Un completo totalismo. No solamente se entiende a que nunca reaccionó a la caja. No todos se sabían que es viable, pero es imposible no hacerlo. ¿Tuviste de esta manera al final de esta semana? Yasmin ciertamente no olía a flores. No se limitaba a robar una coca. Le daba un bocado a dos antes de volver a guardarlo en el reciclador. La coca que fue en el vaso llegó a notar encontró una punta y una remordida en su nuevo bloque de queso. Eso fue todo. Curiosa nuestra compañera de cuarto en la viada y dio un perposo plan para venganza. Tien.